Viajeros que toman la vía nacional hacia el sur del Cesar tienen que verse sometidos a largas esperas y trancones por los trabajos que se vienen adelantando en varios puntos de la carretera. Este fue el panorama de hoy en horas de la tarde. La espera de vehículos en el corregimiento de Villa San Andrés duró varias horas. Numerables trancones se viven a esta hora en la vía Ocaña-Aguachica, como lo ven a la altura de Villa de San Andrés. En este paso vehicular, algunos arreglos que está haciendo invías actualmente en la vía han hecho de que estos trancones sean repetitivos. Como podemos ofreciar en las imágenes, Azucate de San Jorge llega a esta vía nacional para hacer presencia y ver como numerables carros, tanto pesados como vehículos livianos, están en esta vía, en estos momentos, trancados sin poder llegar a su destino final del municipio de Ocaña, norte de Santander. Estos trabajos adelantados por INVIA se realizan para mejorar las condiciones de transitabilidad de esta carretera nacional y lograr mejoras al futuro. No obstante, los trancones son innumerables en el día.